Nuevo renacer es de mixtape, Jesus the number one En ti tengo nueva vida señor, he nacido de nuevo libre soy Tu tienes la llama que quema mi ser, contigo todo esta bien Tu gracia me alcanzo, brillara tu presencia dentro de mi corazón No se como pagarte, lo que tu haces por mi Tu palabra es la que me sostiene, tu presencia es la que llena mi ser No son tantas cosas las que tu has hecho conmigo que como negar tu querer Me salvaste de la cara de la muerte, me guardaste bajo tus alas Por eso que vuelvo a renacer, te doy la gloria honra amado rey Tengo nueva vida, vida nueva tengo Todo lo malo que había en mi, tu lo has transformado para mi Tengo nueva vida, vida nueva tengo Tu amor es gratis, incomparable que sin tu presencia no se vive Tengo nueva vida, vida nueva tengo Todo lo malo que había en mi, tu lo has transformado para mi Solamente en ti Encontré lo que tanto buscaba Tu transformaste mi existir Cuando amas lo necesitaba Es que tu llegas, cuando tu quieres llegar Cuando yo pensé que estaba bien y estaba mal Enfrascado en lo malo, en los vicios, tantos pecados Tu transformaste mi vida y me diste un nuevo regalo Tu lo eres todo, todo contigo lo tengo No existe nada mejor, es lo que vengo a decir Así que tu que me escuchas, toma conmigo esta lucha Eso se acerca a mi, no directamente a la salvación Tengo nueva vida, vida nueva tengo Tu amor es gratis, incomparable que sin tu presencia no se vive Tengo nueva vida, vida nueva tengo Todo lo malo que había en mi, tu lo has transformado para mi Ya, 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 ya Gracias.